Los amantes del automovilismo pudieron presenciar la segunda vez que se realiza la exhibición de autos de carrera que competirán a contar del viernes 9 en el autódromo José Muñiz en Río Gallegos, Argentina. Bueno, es una muestra que por segundo año se está realizando acá en zona austral para mostrar a la gente lo que es el turismo carretera, lo que son estas máquinas que tienen motores especiales, tienen todo lo que es implementación especial y bueno, acá en zona austral tienen la oportunidad hoy hasta las 13 horas aproximadamente para venir a verlos, vehículos que son campeones y tenemos la presencia también de los equipos que manejan estos autos y nada más que decir que contentos de que nuevamente estén acá. Niños, jóvenes y adultos no perdieron la oportunidad de cumplir el sueño de sacarse fotos con los autos de primer nivel en Sudamérica. Este fin de semana disputarán su decimotercera fecha en la localidad de Río Gallegos.